Y la salida de Osmar Mares, se hallaba el servicio largo a toda velocidad y por el centro ya está Cepillo Peralta. Se le estaba quedando la pelota atrás, el taconazo otra vez para Mares. Viene el tiro centro, la pelota que pasa de largo, la posibilidad, el disparo. ¡Gol! ¡De Santos! Y otra vez aparecen los fantasmas en el volcán. Y la gente que acompaña a los guerreros y el hombre.